hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal espero que la estén pasando sumamente genial un amigo utilizó mi código pinceladas yt en la tienda y me preguntó un top de armas pesadas voy a ir haciendo vídeos de estas armas en primer lugar te coloco esta si te gusta el combate de corta distancia esta está en la misma familia de 350 metros estas dos armas son brutales en cuestión de daño muy muy efectiva la tercera que voy a hacer un vídeo próximamente es la que se llama gel pero el detalle de esta es que si necesitas mínimo unas tres considero yo para que comiences a hacer un daño significativo para la liga campeón hoy les voy a hablar del mega buceo que le han hecho a esta arma también a toda la familia y es el buceo de verdad que las deja como eran ellas en el pasado ellas fueron meta hace mucho tiempo atrás vinieron a sustituir a la orca normal digamos que fue la orca pero que congelaban y eso y ahora le han hecho dos cosas brutales primero el alcance pasó de 300 a 350 metros lo que las pone en el mapa como armas sumamente competitivas pero te echo el dato que si quieren que sean más precisas tienes que disparar de cerca porque se pierde mucho la munición si es un links si es una vaina con velocidad el segundo dato importante de este buceo es que el tiempo de recarga pasó de 0,5 segundos a 0,3 ellas tienen una recarga continua y eso les ayuda muchísimo a hacer más daño a ser más efectivas este es el hangar que estoy usando esta es mi cuenta por cierto espero que te guste esta clase de contenido no se te olvide dale like suscríbete al canal no te explico más allá del robot porque realmente quiero que veas son las armas el robot es lo de menos puedes utilizar un behemoth puedes utilizar cualquier cosa que tenga tres o cuatro armas pesadas de glasier y las tengo así porque en esta cuenta no tengo full armas iguales y tengo algunas armas distintas vámonos con los gameplays y si me quieres dar más apoyo utiliza mi código pincelaje 7 en la tienda oficial del juego me voy a ir con las criogénicas estas pesadas que tienen un buff en esta actualización ya no son de 300 sino son de 350 metros y tienen un buff también en la recarga mira ellas tienen recarga continua pero mira lo veloz que llenan la munición si prácticamente están como antes pero un poquito mejor no entonces vamos a ver qué resulta en esto porque bueno todo depende de los enemigos ahí viene un bicho de vuestro no déjame si puedo hacerle daño aquí darle las están a ver si se pudo si se pudo hay varios ahí haciendo daño no somos el único y yo me lancé mal 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 para cabros menos mal que no saltó para acá pero yo me había lanzado mal los lo malo es esto fíjate ahí yo le le pegué de suerte porque alguien más le hizo daño pero la realidad es que no puedo o sea no puedo apuntar bien este man pone va a ir tengo que más que matar a mí sí que tiene eléctrica 2 tiene eléctrica y bueno si se me pega al lado me parte el alma todo vamos a ver qué va a hacer porque ya eso si no se mueve ok le dejamos bastante la vida pero le salió dos altos está bien está bien ya me transportamos un poquito más cerca a veces aquí le doy si hay que tratar de adivinar a dónde va el tipo si ahí falle porque yo pensé que iba a coger para este lado y me lo llevé bueno no estamos mal no voy a ir al medio gente disculpen que no haya por balizas en los últimos vídeos pues es que estas estas armas no son así como va a ir por balizas no y hay ahí alguien pero tiene un tiene un un link creo que me ha liado no porque ya me meterme aquí vio un vía un vía un ángel disparando con habilidad no mames que veo veo muchos enemigos ya déjame ver si puedo ahí viene otro otro bicho de éstas no déjame ver porque aquí viene alguien también tiene muchos están ellos juntos y yo no estoy junto con nadie entonces voy a tratar de irme no sé a cuál de todos mate no este es el que está saltando 5 ok no va a destaportar ya mismo uff debía de tenerme estar así yo me eché para acá atrás no uff loco ya me quedé sin munición me quedé sin munición pero tengo esa nave fastidiosa así ok se fue por un momento me confundí donde estaba yo y por eso la puse no baja pero bueno es que el robot no casi nunca lo he usado realmente muy pocas veces usado este robot el vejimos 2.0 vamos bien vamos acabando con todo el mundo nosotros estamos haciendo un muy buen daño estas armas están metiendo un miedo miedo es más me da miedo que las nerfed en el futuro en el futuro cercano ahí le haré a los dos a los dos los agarré vamos a ver si puedo ok me voy me fue un poquito más para acá creo que este es un volador verdad no estoy seguro si a un volador tenía pinta o a otro gato lo que sí sé es que estos manes están aguantando muchísimo muchísimo y yo voy a tratar de loco la isla la moví mal no la moví mal para que los gastos esos que aguantan así pero a mí me parece que son hackers y no tienen este módulo aunque sea el costoso que yo diga loco si están haciendo una vaina brutal de gastando pilas de energía yo digo si es verdad pero en el caso mío yo gasto muchísimas pilas de energía pero cuando juego normal no gasto tanto eso lo hago es por el vídeo como para que el robot no me lo maten una vez porque allá viene hay un camper y hay demasiados enemigos que me pueden matar fácil pero ya quedan cinco minutos me tengo que acercar no puedo déjame decir puedo lanzar para acá donde cae donde cae ok el problema verdadero va a ser este rook no este rook tiene sonicas que si me puede matar de una vez déjame decir puedo no veo hay otro camper atrás ok no me queda mucha vida pero aquí le puedo hacer daño por uff se movió le puede hacer daño por salpicaduras ok loco pero que estas vainas amarillas que me están saliendo a cada rato veo que me salen vainas efectos y nadie me está haciendo nada verdad pero algún harpy una vaina así que me está haciendo daño que déjame decirle puedo dar que a esta hora sí me lo bajé no loco ya ya sé lo que es hay un titán del carajo aquí atrás bro aquí atrás hay un titán del carajo ya déjame volar para acá sí 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 hay un titán allá al fondo si ya me acabo de dar cuenta vamos a ver si me puedo llevar a este grupo vamos no no pude no pude me voy no pude así que trato de irme porque sé que me va a matar si tiene sonicas pero creo que va a venir para acá verdad que el que va a ser ese tipo voy a ponerme aquí para que no me dé caso sí 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 no 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 me va a dar mejor ok yo voy a sacrificar ya este robot yo voy a sacrificar los diablos ya no aguanta más creo que me lo puedo llevar sí que sí me lo llevé pero ya lo voy a sacrificar a ver si le puedo hacer daño a este otro Rook o eso que es no sé qué carajo es eso te lo voy a sacrificar este ni me dio vamos 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 llévatelo llévatelo papá no jodas que así es que es estas armas están dando miedo bros están dando miedo yo que les digo esta vaina está dando miedo loco andando donde se descuide alguien le partes esas nalgas bros eso sí vamos a ver aquí hay otra víctima aquí hay otra víctima no voy no voy voy porque me va a matar porque puso escudo puso escudo perfecto estuvo bien loco estuvo bien estuvo más que bien estoy sorprendido no sé cuánto año hicimos pero estuvo más que bien no a ver cuál fue el bug que eliminamos este creo que era el titano el camper que eliminamos 132 y varios raptor de esto también me los enfrenté a mk3 no loco esto está más que bien no estoy sorprendido ojo me da miedo que las nerfé otra vez porque estas armas fueron meta hace mucho tiempo atrás y están haciendo tanto pero tanto daño no sé ni qué pensar como las ven ustedes en los comentarios dejen su opinión vámonos con las criogénicas pesadas de 350 metros yo creo que llegué antes yo que la habilidad pero bueno vamos a estar aquí y que no me maten bro quítate vago quítate bro quítate por favor no quiero que me maten un camper por allá qué mal hay un siren paralizando y jodiendo no déjame si puedo evitar la muerte y no por allá precisamente qué es esto qué era eso creo que un cubre no creo 12 no vienen dos con la con la sexta no voy a poder hacer nada aunque viene un hermano el robot tenemos el mismo robot déjame ver si puedo ayudarlo que ya le puso la sexta no hay necesidad de hacerle más daño a ver si lo puedo matar yo y aquí es el mismo robot que yo bueno quedo listo ya se está de esta foto para acá déjame ver si le puedo dar aquí uff esas armas están haciendo buen daño no son las dragones están haciendo buen daño bro uff lo malo es que perdí un arma pero bueno estamos viendo que el arma está bastante bien bien balanceada haces buen daño puedes matar un titán también todo depende de la partida no déjame ver si puedo buscar más acción de cerca porque el problema hasta ahorita es que ajá ya alguien sacó titán o sea el problema hasta ahorita es que déjame ver si me puedo dar esta portal y matar a alguien aquí ok quien viene aquí no está muy lejos puede ser que este se mete para acá ajá déjame ver si le puedo bajar la vida a este titán no? no si le bajé bastante pero no lo suficientemente obviamente que el titán este aquí se te destaportó a alguien que tiene un Dagon 9 así uff me voy me voy ahora este bueno mira le hice un poquito daño pero estaba moviendo demasiado loco ok déjame ver que puedo ir a hacer yo por allá no? si si pasé si pasé si pasé si me fui ya tienen dos titanes de estos me voy me voy porque me van a matar bro se me quedan y me matan ahhh loco vamo vamo uff me lo llevé ay loco este se me va a matar este man se me va a matar pero déjame ponerme en otro lado creo que si vuela me mata ah no tiene otras armas pensé que tenía esto que es ese rabros déjame lanzarle ahí a los tipos y me voy a teletransportar y ver que es esto uff esto es un saltarín bro ah pere vamos a esperar que caiga vamos a esperar que caiga ok y aquí puse ok creo que aquí lo mato creo que aquí lo mato así que si pero ya me van a matar no tengo mucho me estoy escondiendo bien pero ya no tengo mucha vida lo bueno es que no he perdido otra arma o sea es lo único o sea es lo único bueno me voy me voy me voy me voy me voy un poquito más para atrás bueno el último intento que voy a hacer voy a tratar de ver si puedo acercarme lo suficiente a alguien así que esté medio muerto a ver si lo puedo matarlo o meterme allá meterme allá en el medio de ese peo ese coje culo allá y ver si puedo matar a alguien entonces uff sería muy bueno que este caiga aquí mismo uff loco sabes por qué es bueno porque yo tengo criogénicas y le hago un daño descomunal mira mira como lo dejé lo dejé casi muerto pero le volé la mitad de la vida no sé si ustedes vieron ahí bien pero fue brutal el daño que le hice a ese rook porque bueno estas criogénicas son así bueno yo creo que ya jugamos más que bien no no sé qué piensan ustedes pero estas criogénicas vale muchísimo la pena vamos a meter con este titán allá en la mitad de la baliza porque si no vamos a perder yo que les digo porque veo que mi equipo no está lleno mucho por balizas yo tampoco estaba por balizas entonces la solución va a ser perder y déjame poner aquí al máximo aguante a mi titán y te digo titán porque esta vaina aguanta más aguanta más que mi titán daño te hablo de daño no hago tanto daño como el camper que tengo ahorita pero si hago buen daño es lo importante mira apagata agotamos a este la vaina es que me da un plus de poder tanquear daño o sea gastar las pilas de energía con este robot vale la pena cada pila de energía cada pila de energía vale la pena porque aguanta en verdad si le vas a sacar provecho a estas pilas ok déjame ver si puedo meterme aquí y esta va a salir volando pero no sé si va ok cayó aquí perfecto tengo que recargar ya y subir más vida loco ahí mi equipo lo está haciendo mal ¿sabes por qué? porque yo puedo aquí solo vayan ustedes a otra baliza bros vayan ustedes a otra baliza por favor vayan a otra baliza déjenme a mí pelea con el con el titán aquí solo ajá otra baliza por favor vayan vayan a otra baliza porfa quédame a ver si le puedo darle allá al fondo que me está disparando a ese gato ok bueno él no me va a matar y yo voy a tratar ahorita de hacerle daño ya sin la supresión ahí sí le estoy haciendo un poquito más de daño no lo suficiente porque tenía la mitad la mitad de déjame decir aquí va a volar déjame decir va a volar o se va a caer aquí pegado porque aquí no me causa daño él ok ya tengo que ir por otro lado porque pero mi equipo no pudo ir por balizas lastimosamente vamos a perder sí porque sí no hay forma de ganar aquí si el equipo no va por baliza yo me estaba encargando del titán porque bueno tengo este mata titán pero ya no puedo ni agar esta baliza entonces significa que vamos a perder bueno estuvo bien mientras se pudo a ver qué más tengo con buena velocidad este quizás queda la venganza no aquí tuvo mucho ok no necesitamos que este man no robe la baliza esta iba 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 al medio yo ya con mi titán pero me tardé mucho en hacerle daño porque subía y bajaba subía y bajaba cada rato y me aplicaba su presión estuvo bien las criogénicas hacen mucho mucho daño como les digo a ustedes es un arma que vale mucho la pena el miedo que me da vuelvo y lo digo es que el juego le dé balance luego 3 milloncitos quedamos en el segundo lugar estuvo chido no estuvo chido esta batalla estuvo bien porque casi quemó al titán en grupo completo con solamente 3 fue detenido las 4 criogénicas y lo destruyo déjame tu opinión en los comentarios efectivamente si la ves que vale o no vale la pena wenn mas que pierde y y y y y y